Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu forteza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Para ti no habrá perdón, para ti no habrá piedad, tus infames pechorías no se borran, no se olvidan y se dejan de caer. ¡Vincera, mil trajes y mentiras, mil falsedades! ¡Donde me esconde el más cruel y terminario en el pasto fascismo! ¡Vincera, mil trajes y mentiras, mil falsedades! Luchar contra el fascismo es luchar por nuestra libertad, contra el racismo y el capital, contra el fascismo y toda la autoridad. ¡Vincera, mil trajes y mentiras, mil falsedades! Luchar contra el fascismo es luchar por nuestra libertad, contra el racismo y el capital, contra el fascismo y toda la autoridad. ¡Vincera, mil trajes y mentiras, mil falsedades! ¡Vincera, mil trajes y mentiras, mil falsedades! ¡Lucha antifascista, contra la drama en la ultradrecha, acción, acción, acción directa! ¡Vincera, mil trajes y mentiras, mil falsedades!